¡Hemos llegado! La mayor parte de los elefantes están desapareciendo, pero estos dos países lo han hecho es importarlos. Los izquierdas han pedido permiso para crear un espacio enorme y entonces... Esto se ha creado un parque nacional de Morongoro y un parque gran nacional de Salimite que cubre toda... ...que es Tanzania, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la montaña más neta de África? La más famosa, el pico, es Guimarães. ¿Sabéis lo que significa Guimarães? Un pico con nieve, montaña cordeada con nieve. El Pilimánfaro es la montaña más neta de África y justo está un poquito más allá. Entre Quim y Tanzania, en este caso entre Tanzania. De Quim se va a otro lado. Pues no pudo salir la maqueta del Pilimánfaro. Y estos son los animales típicos, ¿sabéis qué? Hay dos millones de ellos y mueren... Cuando es la zona de lluvia, los vientos vienen de este lado, esto se desforra y se cubre todo. Se crean que unos pequeños lagos y entonces estos van por detrás. Y entonces los animales dan la vuelta y empiezan como una transhumancia con los mazai maras. Los mazai maras son unas comunidades de tribus africanas. Hay unos 4.000 que son estos, que es un paisaje seco. Bueno, no, eso es de otro país. Pero son nomadas, ¿no? Sí, son nomadas. No desaparecen porque Quim y Tanzania han hecho un convenio para crearles un espacio como en Canadá a los niños y que ellos conserve su territorio y mantenerla sus culturas, sus tradiciones, etc. Entonces, por lo menos en las 30 jóvenes ahora se quieren quedar, porque lo vino le dan esas posibilidades. Y además tienen rebaño, pueden vivir a la naturaleza, incluso le dan la opción de crear sus capos de culturas, ¿de acuerdo? Es una zona muy interesante porque dicen mucho social. ¿Se acuerdan ustedes dónde nació los... Si la primera... La primera... El primer humano... Nació en qué valle? En Uruguay, ¿no? Está cerca, bueno, allá en Sobera. Vamos a ver esto más que también. Es aquí, África, esto es el lago Chá, pero por desgracia me dicen los científicos que en el año 2050 desaparece. Va a ser complicado lo que nos entrega. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas alrededor están sacando el agua. Igual que se secó, hay un gran mar, lago en Asia que se secó ya, prácticamente, ¿cómo se llama? ¿Lo habéis visto alguna idea los días? ¿Se acuerdan cuál era? Que se había un barco ya en la arena, ya no se había agua. El mar de Aray. Eso no ustedes... No lo hicieron. No lo hicieron. No. Eh... ¿Qué les parece de maqueta, eh? Bonita... Pero... ¿Cómo puedes llenar un lago de forma artificial si no llueve? ¿De dónde sacas del agua? Del suelo. ¿Sabes los kilómetros que se necesita para llenar un lago? Si se sigue sacando. Fíjate dónde está, además está una jugueta. Otra cosa. Hablaremos de esto que se suelen llenar. Bien. Eh... Canarias estaría aquí. Miren, miren cómo empieza el color de los bosques. ¿Ves la diferencia? Un bosque de transición a sabana húmeda y un bosque ecuatorial húmedo. ¿De acuerdo? Miren la diferencia del color. Cuanto más húmedo, más oscuro en un bosque. Cuanto más seco... ¿Y esto qué significa? Pues que el bosque va desapareciendo. Y seguramente en 40 años solo existirá esto, esta franja. ¿De acuerdo? África está haciendo un proyecto a nivel mundial para que la arena no pase por este lado y por este. Se llama el gran corredor verde. Pero solamente el Senegal es el que está aportando. Porque eso sale 20.000 millones de euros. Y eso no lo puede pagar ni siquiera la nación es unidad. Entonces están intentando... El único país que lo ha conseguido fuera de África es China. Está intentando parar que el desierto de Gobi no entre en el orden de China. Plantando, forestando, creando zonas de invernadero, creando zonas de cultivo, etc. Y de naciones. Pero claro, ellos tienen mucho dinero. Los chinos sí. Claro. También los sacan así. Miran la foto. Me parece el tipo de ideoásis que existe en el desierto. Pero también los hicieron algunos de los primeros de la EF. ¿Qué les parece? ¿Está bonito? Sí. Sí. También por eso se podían hacer maquetas perfectamente. Ve pensando la nota en la niña. Es arena de la playa, sí. Es arena de la playa. Sí, además... La metimos en un baño dos años guardada y la humedad se comió hasta la pasta. Tuvimos un compromiso de la pintada porque la humedad de la noche se cae. Lo que no está dando. Ya, mejor. Miren, vengan por acá. Miren, vengan por acá. Venga. Eso aguanta. Miren esta. Pónganse por aquí. ¿Qué maquetas es? Aquí puede ser esta. Aquí puede ser esta. Aquí hay una cascada. Las cataratas. Las cataratas vienen aquí. Las cataratas victorias. Bien. El tío se perdió, fue a África y no lo encontraron nunca. Y entonces, este señor que está aquí se llama Stanley. Y cogió un negrito y el gobierno dijo, vete a buscar el negrito que algo le habrá pasado porque no ha regresado a Inglaterra. Eso le hizo toda la película. Pues cuando fue a África se lo encontró casado con una negrita y misionero. Y entonces, nada, después murió porque le dio una enfermedad. En aquella época cualquier enfermedad te mataba hasta una fiebre. Pero miren ustedes las cascadas qué cosa, ¿les parece bonita? Sí. Está bastante realizada, eh. A mí me parece un espectáculo, vamos. Sí. Pues esta maqueta se hizo, tú no digas nada, no les miento, en tres horas. Ya lo sé. Tres horas. Tres horas. El cartel este. Hicieron los alumnos con Otā Eba, así. Y explican que cada vez hay menos. ¿No? Cada vez hay menos. Y esta es la montaña donde vive la mayor parte de ellos. ¿Ves? La Montaña Sabismo. El Monte Sabismo, ¿vale? Está aquí. ¿Dónde está? Está en el centro, en la Serra de Lima. ¿La refina de Margarida y el Odalón son? Mira, la gente. Los turistas se acercan cada vez más a donde ellos viven. Y ellos se han acostumbrado a ver las personas. a mí me parece maravilloso miren el lago, miren el río, cómo va a caer en el lago ahí hay un río ¿de qué es este material? el material, bien, esto es espuma cuando uno va al baño y se lava con una esponja pues la esponja la cortamos, la metemos en una metidora con agua y según la escala del bosque, cuanto más temo está la metidora, más vale pero cuida que mete el agua porque algunas metidoras se reventaron y entonces los alumnos aprenden técnicas, parece real la vegetación cuanto más inundar, más interesante venga para acá ahora también haciendo carteles, haciendo trabajos manuales de diversos tipos y en la ciencia nos hemos centrado en África con respecto al proyecto, porque trabajamos en África en el ámbito del centro pero con respecto al proyecto hemos trabajado África con la asignatura del latín y hemos trabajado la relación de África con el imperio humano esencialmente y estamos aquí para ver lo que han dicho ustedes que es mejor que el proyecto que nosotros tenemos honestamente porque el nivel de detalle y de trabajo y de perfección que hay en todo lo expuesto es increíble y de verdad que es digno de admiración porque tiene unos trabajos espectaculares aquí y lo pensamos todos y hemos venido no solo a ver sus trabajos y su participación en los proyectos sino también a ajustar un poco lo que hemos hecho a nosotros y a hablar de nuestras experiencias a ver, a ver, a ver nosotros empezamos un poquito mal porque empezamos haciendo bolitas de papel, ¿eh? nos empezamos con la base, nos empezamos con un abuelo no se pegó meses, me llamó un día y me dice profe, ¿te parece bien que haga un puré de África? y yo le dije, ¿en serio? y le dije, sí, sí, le voy a poner el verlo y le digo lo vamos a quitar para que los alumnos pongan el primero no les miento, tardó un día y medio no se tarda tanto y hasta la noche 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 ¿tiempo? 40 segundos ¿cuántas lenguas autóctonas se estiman? 2.000 pero podría venir un señor de Naciones Unidas porque me escribió el compañero que se ha descubriendo que tiene casi 2.000 aquí ponen 1.700 pero ellos han creado un bando que se calcula que hay hasta 200 personas en muchas zonas de África que tienen un idioma común 200 o 300 personas cuando desaparecen de esa comunidad se sabe esa lengua se calcula la cálula de los niños y dice ¿cuántas pirales tiene Sudán en relación a Egipto? ¿sabéis cuál es la capital de Sudán? ¿Jartum? Jartum tiene el doble Jartum tiene muchas más pirales efectivas y no lo sabíamos ¿el doble? en su país ¿pero ellos más recientes, no? ¿en la antigüedad? no, no, son iguales antiguas no, pero sí son iguales antiguas pero no tienen importancia no tienen esa magnificencia esas tumbas faraónicas esas joyas esos restos dicen ¿cuál es la esperanza de vida más alta en África? ¿81 años? ¿64? ¿73? ¿81 años? ¿73? yo me pregunto ¿por qué África tiene una esperanza de vida bastante baja? porque no hay colisiones o no hay décimas dígame una falta de agua falta de agua ¿cuál es la décima de vida? ¿cuál es la rueda de África? 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 ¿cuál es la rueda de África?